Cuando algo repercute en una persona significa que esa persona tiene una reacción o sensibilidad hacia ese algo. Correcto, cuando algo repercute en una persona, significa que tienen una reacción o sensibilidad hacia ese algo. Puede ser una respuesta física, emocional o mental dependiendo del contexto. Por ejemplo, una noticia negativa puede repercutir en alguien y hacerle sentir tristeza o preocupación. Repercutir significa producir un hecho o dicho efecto o consecuencia en algo o alguien. Por ejemplo, una decisión política puede repercutir en la economía de un país, ¿qué es lo que más repercute en vos?